Capítulo 41 He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Jim vino a San Miguel como planeamos, durmió en el salón de clases, visitó a los indios conmigo, predicó en un pequeño servicio dominical para las personas blancas que hablaban español y que vivían en nuestra área. En la última noche nos paramos en el balcón de la vieja y crujiente cabaña en donde vivía con Dorothy. Vimos la neblina levantarse en el pasto, vedando las figuras de las pocas vacas, el caballo y el sucio buey blanco que allí pastaba. Tres sapos groaban, un grito o una nota como la del viento en la madera vino de un pájaro nocturno. Puntitos de luz de las pequeñas lámparas de aceite en las casas cercanas se apagaron una a una. La luna se levantó tras las filas de árboles de la jungla y su luz se hizo difusa por la neblina. Hablamos de planes para una casa algún día en la jungla oriental. ¿Cuándo sería? Jim no podía decirme. Todavía no teníamos fecha para la boda. Estaba comprometido a construir casas para otras dos familias misioneras. Esto me hizo sentir resentida. ¿Los demás siempre tenían que ser primeros? No podía decir esto en voz alta. Para los discípulos la respuesta era obvia. Unas semanas después escribió. En las noches cuando bajamos al río Talac a bañarnos, paso todo el tiempo mirando la colina en la cual quiero construir para nosotros, en maravilla y fantasía. Y mis oraciones están llenas de ti. Ahora el matrimonio es algo de toda hora y siento el deseo de ello tan fuertemente que en realidad espero algo catastrófico cada vez que me separo por un tiempo de pit o cuando Ed viene a la radio. La próxima carta dice Estoy fervientemente orando estos días para que Dios apresure el día cuando podamos vivir nuestro amor en las faenas diarias. Es posible que después de todo no resulte nada catastrófico juntarnos, solo sobrepasar una tras otra las cosas que ahora me impiden el matrimonio. Ahora puedo decirte con bastante libertad que uno de esos impedimentos a saber, la casa ha pasado. Siento que podemos pasarla en cualquier cosa para comenzar y posiblemente así será. A finales de junio dejé mi trabajo sobre el idioma de los colorados en las manos de dos mujeres inglesas en San Miguel y me mudé a Dos Ríos, una estación a unas seis horas caminando de Shandia para cumplir una condición de la propuesta de Jim que debía aprender Kichwa antes de que se casara conmigo. El piloto había planeado aterrizar en Shandia camino a Dos Ríos para que pudiera ver a Jim y la estación, pero el clima se alteró y él no correría el riesgo. Verte pasar sobre mi cabeza casi fue demasiado, escribió Jim. No estoy amargado pero sí desilusionado y tuve que buscar a Dios al bajar por un sendero para visitar a un creyente enfermo luego de que pasaras y decirle que sabía que él tenía algo mejor en mente. Procuré que hicieran refresco de piña y banana para tu llegada y nos lo tomamos después que pasaste. Jim y Pete tenían un pequeño refrigerador de queroseno. Las cartas fueron y vinieron entre Shandia y Dos Ríos mediante carteros indios y en julio Jim vino por un sendero a Dos Ríos. Miré por la ventana cuando escuché el grito ¡Chimba Chihuapay! ¡Chimba Chihuapay! ¡Por favor, lléveme al otro lado del río! Y lo vi parado en la cumbre del risco de Mishaguay. Cuando llegué a la orilla, el hombre con la canoa lo ayudaba a cruzar. Tomó algunas precauciones para encontrarnos a solas durante ese fin de semana sin escandalizar a los indios quichuas. Ellos no conocían el cortejo. Todos los matrimonios eran arreglados por intermediarios y la novia y el novio no se hablaban hasta después de la boda. Hubiera sido bastante imposible para ellos creer que nos encontraríamos y hablaríamos a solas sin travesuras sexuales. Una tarde tomé el sendero a una playa arenosa del Mishaguay. Mientras que Jim tomó el sendero río arriba y nadó casi un kilómetro con la corriente para encontrarse conmigo. En la noche, mucho después que los indios se durmieran, salimos a las praderas alumbradas por la luna, ocultos de la casa por altos pastos de hierba y árboles de naranja en donde podíamos pararnos, agarrados en un abrazo y hablar. Al fin llegó el asunto de la fecha de bodas. Jim me preguntó qué me parecía noviembre, quizás enero, dependiendo de la reacción de Pete, mi aprendizaje del quechua y el que Jim tuviera la oportunidad de realizar al menos un viaje a otras áreas de la población quichua. Unas semanas después, la catástrofe que Jim había medio deseado en su imaginación sucedió. El Jatún Yaku, el gran río, en cuyos riscos estaba asentada la estación Shandia, se desbordó en agosto y se la llevó en una sola noche. Todos los edificios de la misión y varios cientos de metros de la pista de aterrizaje desaparecieron. Esto convenció a Jim, a Peter y a Ed Makuli, el nuevo compañero recientemente llegado de Wisconsin, que Dios tenía otro plan en mente. Hicieron un viaje de tres semanas a la parte sur del territorio quichua, encontraron un lugar en necesidad de una escuela y un misionero, y accedieron a que Jim y yo fuéramos allí. Nos casamos en Quito el 8 de octubre de 1953. Los Makulis y los Tidmarshes fueron nuestros testigos. Otros vinieron a vernos partir en el aeropuerto y para tirarnos arroz. En el Hotel Panamá, mirando la costa del Pacífico de Panamá, cogí el teléfono poco después de haber llegado. ¿La señora Elliot? Dijo una voz cortés. Estaba sorprendida. ¡Señora Elliot! Solo era la recepción preguntando si estaba todo a nuestra satisfacción en nuestro cuarto. Bajamos a cenar, y mientras conversábamos entre el café y el postre, saboreando la lujosa atmósfera y disfrutando la música de una orquesta de música bailable, Jim me miró a través de las velas. Casi no puedo creer que tenemos una cama esperando por nosotros, dijo él. El versículo que se nos dio para ese día fue a Isaías 25.9. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Indescriptiblemente, valió la pena la espera. Indescriptiblemente, valió la pena la espera.